Una de las mejores partes de ver un K-drama es ver a la pareja con una química desbordante, humeante y emocionante. El 2021 no fue una excepción. Tuvimos muchas parejas por las que hemos sentido desmayo y a través de las cuales hemos vivido sus vidas. Aquí te presento 15 parejas de K-dramas que impactaron en nuestro mundo e hicieron nuestro año más llevadero. Lee Jung y Cha Sung Wat comenzaron como amigos en Hospital Playlist. Con el paso de los años se apoyan entre ellos y recorren caminos muy similares en la vida, lo que hizo que mantuviera su fuerte amistad. Ellos eran una pareja por la que no pudimos evitar emocionarnos y alegrarnos. Cada vez que estos dos estaban juntos en la pantalla, su química, conexión e historia siempre fueron muy reconfortantes. Se ganaron los corazones de los espectadores en todo el mundo y su amor mutuo nunca nos defraudó. Deot Ing y Yi San se convirtieron en la pareja de la temporada navideña. No solo ganaron el premio a la mejor pareja en los recientes MBC Drama Wars, sino que hicieron que los corazones de todo el mundo se mantuvieran cálidos y satisfechos. La historia de Yi San enamorado perdidamente de su dama de la corte de Oh In fue suficiente para obtener un gran número de seguidores y la gente no pudo evitar obsesionarse con que los dos se convirtieran en amantes. Su historia fue hermosa, desgarradora y sin duda pasará a ser una de las mejores parejas de la historia de los kdramas. King Myung Hee y Wang Hee Tai intentan salir adelante en sus vidas y descubrir su identidad en el mundo cuando se encuentran. Su historia de amor es muy romántica, establecida en los 80. Hay una agitación política y muchas personas temen por su vida. A pesar de esto, los dos encuentran tranquilidad y seguridad en el otro, deseando nada más que estar juntos. Estos dos actores también ganaron el premio de mejor pareja en los 2021 KBS Drama Wars. A quien no le encantó ver a Yumi y Wuo Wong enamorarse locamente el uno del otro. Fue especialmente adorable y dulce ver cómo sus respectivas células interactuaban entre sí. Su relación nos provocó mariposas, fue intensa y apasionada. Y también pudo retratar un lado muy realista de los conflictos que surgen entre dos personas enamoradas. Solo podemos esperar ver más de este tipo de conexión en la temporada 2. Esta pareja es absolutamente adorable. De alguna manera, Jung Sae Byuk y Jung Ji-hyun nos hicieron ver que luchar contra enfermedades mortales y estar atrapados en un edificio de apartamentos durante toda la serie fuera muy dulce y romántico. Lo más destacado entre estos dos fue definitivamente ver a Ji-hyun proteger a Sae Byuk una y otra vez. Siempre estaba dispuesto a arriesgar su vida para asegurarse de que ella estuviera a salvo. Su amor fue más allá de la lógica e hizo que la serie fuera mucho más agradable de ver. Esta lista realmente no estaría completa sin Jung Hie-jin y Hong Dong Sid. Los dos nos ofrecieron un romance hermoso y su química desbordó desde el primer momento. Su relación les enseñó a los espectadores muchas cosas, incluido el perdón, la curación y aprender a apoyarse en los demás cuando los tiempos se ponen difíciles. Do-Chit y Hie-jin interpretaron a la perfección la pareja perfecta. Vincenzo y Hong Chang-jung son una refrescante pareja unida para derrotar al villano Jan Jung-woo. Lo que los hizo tan entrañables fue como ambos trabajaron juntos con tanta pasión, pero también los hicieron reír con sus disfraces y travesturas. Aunque no tuvieron mucha interacción física, la acumulación de tensión hasta el final valió la pena y fue perfecta. Fue el romance de fantasía que rompió nuestros corazones y a la vez nos mostró el amor sincero entre Myul Man y Tak Do-kyun. Con la perspectiva negativa y pesimista de Myul Man sobre la vida humana y la espiral de Tak Do-kyun hacia un periodo oscuro de su vida. Los dos encontraron consuelo el uno en el otro. Su romance fue algo pesado, intenso y apasionado. Una pareja de K-dramas que superó todas nuestras expectativas. Una serie histórica con toques modernos sobre un hombre cuya alma queda atrapada en el cuerpo de la reina del periodo Joseon. La reina Kim So-jung y el rey Cheol-jung. Aparte del hecho de que la serie fue muy graciosa, ver a Shin-je-sung interpretar el papel de un hombre moderno, la historia y la conexión que tuvo con Cheol-jung fue algo muy conmovedor. La pareja de secundaria más adorable del 2021 es definitivamente Lin-ju-hyun y Lee Soo-ho. La pareja representa los sentimientos de romance de primer amor que hace que tu corazón dé un vuelco y te dé mariposas. Ver cuánto este chico la amaba y cuánto la amaba por lo que realmente era hizo que la serie sea algo que no te puedas perder. Esta pareja se ganó los corazones de los espectadores por sus papeles. Sun-kyung es una exestrella de atletismo y Mi-yo es una traductora de películas extranjeras. Los dos comienzan a tener una conexión, lo que conduce a una relación profunda. A pesar de ser opuestos, llegan a un punto en el que están dispuestos a aceptar sus diferencias y a encontrarse a mitad de camino. Es una serie significativa en la que aprecias el desarrollo de los dos en sus vidas individuales, así como en su relación. Un astrólogo ciego que puede leer las estrellas, mientras Hong-chong-ji es una pintora. Los dos se conocen y se enamoran, a pesar de sus diferentes personalidades. La química de los dos actores fue inocente pero apasionada, lo cual atrajo a los espectadores a su historia. Su relación tuvo muchas dinámicas que la mantuvieron interesante. Los actores incluso pudieron ganar el premio a la mejor pareja de los SBS Drama Wars. Decir que es una pareja linda es quedarse corto. La forma en que Mujat muestra su corazón a Dalit es justo lo que el mundo necesitaba en el 2021. No importa lo diferentes que son entre sí, ellos simplemente son la pareja perfecta. Su gran diferencia es lo que los hace perfectos y les valió el premio a la mejor pareja en los KBS Drama Wars 2021. Jun Ji-won y Lee-wi. El príncipe heredero que en realidad es una mujer. Jun Ji-won se convierte en el tutor de Lee-wi y comienza a sentir algo por ella. La historia de amor nos pareció inocente e inofensiva, encendiendo sentimientos de mariposas. Pero a medida que la serie avanza y su relación se profundiza, todos pudimos ver su ardiente química. Las escenas de besos lo eran todo. Y definitivamente nos robarán un suspiro cada vez que lo recordemos. Jun Ji-won y Lee-wi es una estudiante universitaria de arte que se ve enredada en una relación con su compañero de estudios, quien no cree en las citas pero parece disfrutar de las aventuras amorosas. Jun Ji-won y Lee se debate entre su atracción emocional y física por él. Esta serie generó mucho ruido por sus escenas candentes entre los protagonistas principales. La tensión y la química entre los dos era innegable. Y ver su conexión en las imágenes detrás de las cámaras solo enfatizó su amoroso romance en la pantalla. La comedia romántica se basa en un popular huectón que cuenta la historia de una estudiante universitaria de 22 años llamada Lee-Dan, que accidentalmente se traga la perla de un gumio de 999 años, un zorro mitológico de nueve colas, llamado Chingoyeo. Hay muchas escenas dulces, a medida que su romance es más profundo hace que los espectadores se rían y se sientan emocionados hasta el final. Es una historia que sin duda no te puedes perder.